Encontramos acá en la Comuna 15, Barrio Comunero, sector conocido como Las Palmas, donde el día de ayer se presentó un asesinato, un vil homicidio a una menor de 13 años, Nasli Dayana Escobar. Por eso, junto con la policía y en articulación con todas las autoridades del distrito, hemos tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos que nos permite identificar y capturar prontamente al agresor, a este asesino, al delincuente que arrebató la vida de esta menor de 13 años acá en el suroriente de la ciudad de Cali. Aquí nos encontramos con esta Policía Nacional, quien no nos vamos a retirar de esta comuna, de este barrio, de este sector, hasta tanto capturemos a este bandido, a este delincuente y a todas las personas que pudieron estar involucradas en este vil asesinato. La Policía Nacional inmediatamente conoce estos hechos que rodearon la muerte de una adolescente, de 13 años, ha nombrado bajo el liderazgo del señor general Juan Carlos León Montes, comandante de la Metropolitana, un grupo interdisciplinario para recolectar toda la información, lograr la identificación y posterior captura de todas las personas que hayan hecho parte o la persona que haya cometido este asesinato. Desde luego, hay una recompensa que manifiesta el señor secretario de Seguridad, frente al cual queremos nosotros también invitar a la solidaridad de la comunidad para recibir toda la información que nos permita lograr este propósito. Desde luego que tenemos el número, frente a la Administración de Fuentes Humanas, este número es el 311-625-3670, 311-625-3670, donde se le garantizará toda la reserva y desde luego el mejor tratamiento a esta información.